Unidos por el Guadiana en Radio 5 Ahora tenemos agua, ha llovido mucho, nuestros ríos en bases y humedales se han crecido, los acuíferos siguen absorbiendo ansiosamente un agua benefactora, pero no bajemos la guardia, la sequía acecha, forma parte de nuestro clima y volverá, por ello tenemos que estar preparados, tenemos que pensar en ella desde el Guadiana, para nuestro territorio y para cualquier parte del mundo, porque ese fenómeno natural que es la sequía se puede hacer más frecuente, se puede hacer más duro y alternarse con otros episodios que en ocasiones adquieren tintes dramáticos, las precipitaciones extremas y las avenidas. Es indudable que las actividades humanas están incidiendo de una forma muy activa en el medio natural, el calentamiento global y el cambio climático son ya referentes habituales de conversación en el ámbito científico, en el de la planificación y en las conversaciones diarias. Desde el año 94, Naciones Unidas consideró que era necesario establecer un día mundial sobre la sequía y la desertificación. Creyó que debíamos pensar en la interacción de factores físicos y humanos para degradar el medio natural, especialmente los espacios áridos y semiáridos. En 2010, el lema es la desertificación y el cambio climático, un reto mundial. Una llamada de atención al referente global y a la necesidad de coordinación y cooperación. Una llamada de atención para recordar que en el futuro más inmediato las sequías y las desertificación se extenderán por otras partes del planeta, partes no acostumbradas a vivir y a luchar contra la sequía. En España y en el Guadiana, para todos quienes nos escuchan, la sequía es una vieja conocida. Hemos sabido convivir con ella y hemos aprendido a vivir y a minimizar sus efectos. Hemos realizado valiosas infraestructuras. Hemos puesto en marcha planes de sequía y protocolos, planes para la actuación. También cuando hemos presidido la Unión Europea, hemos reflexionado sobre la sequía. Seguimos pensando en ella y combatiéndola cuando tenemos agua, como ahora. Solo si lo hacemos así, seremos sociedades menos vulnerables. Solo si lo hacemos así, actuaremos globalmente desde lo local. Solo si lo hacemos así y solidariamente, nuestros hijos e hijas tendrán oportunidades para imaginar y construir el futuro. El pasado 17 de junio fue el día mundial de la sequía y la desertificación. Para nosotros, desde Radio 5 Todo Noticias y el Guadiana, todos los días son necesarios para prevenir y luchar contra ella. Eduardo Alvarado, presidente de la Confederación del Guadiana.